Un barco una vez quiso navegar, su nombre era la tetera del mar El viento sopló y sopló, hundió a remar, chicos a remar Pronto el ballenero vendrá y a su carita irrón traerá Cuando se hace nuestro cantar, será hora de zarpar Tras una quincena en alta mar, con una ballena se fue a topar El capitán se hizo jurar que caza le iba a dar Pronto el ballenero vendrá y a su carita irrón traerá Cuando se hace nuestro cantar, será hora de zarpar Antes de golpear el mar, la ballena emergió y la pudo atrapar Luchó con sus manos y un arpón, pero la ballena huyó Pronto el ballenero vendrá y a su carita irrón traerá Cuando se hace nuestro cantar, será hora de zarpar